Hola, yo soy Holly y mi país no tiene nombre. Y antes de que te me saques de onda, déjate que explico un poco mejor. Imagínate que el país que conocemos como Francia se llamara las Regiones Unidas de Europa. O que China se llamara las Provincias Unidas de Asia. Rarísimo, ¿no? ¿No puedes nada más llamar a tu país la colección de provincias o de estados o de regiones del continente? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te llamas? Ese es precisamente el problema con el que nos enfrentamos los que somos de Estados Unidos de América todos los días. Sobre todo los que convivimos con personas de otros países. Si nos autonombramos americanos, corremos el riesgo de sonar como desubicados o ignorantes. O tantito peor, sonamos como creídos y prepotentes. Porque si realmente nos consideramos el América Real, ¿qué pasa con los más de 30 países que están en el continente americano? Y ahora, es verdad que las palabras que tenemos a nuestra disposición afectan enormemente nuestra forma de pensar. Y no quiero echarle la culpa de nuestro etnocentrismo a este fenómeno. Pero tiene que estar teniendo algún tipo de efecto, ¿no? Pero ahí les va el dato. Es nuestro nombre. No tenemos de dónde más agarrarnos. Bueno, en español existe una solución. Nos llaman estadounidenses. La combinación de la palabra estados y unidos. Suena padrísimo y creo que funciona bastante bien. Pero luego están los que llegan a recordarnos que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Así que al final, el ser estadounidense no es nada original ni específico de nosotros. Pero aquí está el segundo problema. Estadounidense no se traduce al inglés. Supongo que podríamos decir United Statesian, pero desafortunadamente hasta el momento no ha pegado. El arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright pensó en una solución. La palabra Usonian. Y eso lo utilizó para describir su visión de la arquitectura del futuro del país. Ahora, en mi opinión, esta palabra está súper padre. Me encantaría decir, Hi, my name is Holly and I'm Usonian. Pero pregúntale a quien tú quieras y estoy segura que el 99% de la población no ha escuchado de este término. Además, no es cualquier cosa cambiarte de nombre. Imagínate si es difícil para un individuo decidir que quieres cambiar tu nombre y que todo el mundo te haga caso y realmente te diga ese nombre. Ahora imagínate tratar de cambiarle el nombre a un país entero. Aunque llegáramos a votar y decidir unánimamente que tenemos un nombre original, único, que nos define, que queremos usar, ¿cuánto tardaríamos en implementarlo y cómo funcionaría? El único país que nos puede entender, aunque sea un poquito, es la República de Sudáfrica, pero hay una diferencia aquí. El continente africano no está dividido en África del Norte y África del Sur, así como lo es América. O sea, supongo que podríamos llamarnos norteamericanos, pero igual no es suficientemente específico, ya que nuestros vecinos al sur y nuestros vecinos al norte, Canadá y México, México y Canadá, también forman parte de Norteamérica. Y sí, México está en Norteamérica. Pequeño paréntesis, me pareció súper curioso que cuando buscas el número de continentes en el mundo, en inglés y en español, Wikipedia tiene diferentes respuestas. Wikipedia en inglés dice que América está dividido en dos continentes, América del Norte y América del Sur. En Wikipedia en español dicen que América es un solo continente. ¿Y cómo fue que ese continente llegó a ser llamado América? Bueno, sabemos que fue nombrado por el cartógrafo y explorador italiano Amerigo Vespuccio, creo que le dicen en español, Amerigo Vespucci en inglés. Pero lo que no se sabe es por qué él y no alguno de los exploradores que llegaron antes. La teoría que se acepta es que Amerigo fue el primero en darse cuenta que estas tierras no eran nada más la costa este de Asia, sino tierras nuevas. Y lo pongo entre comillas porque ya sabemos que no eran tierras nuevas, solo eran nuevas para ellos. A nuestro país le pusieron The United States of America, los Estados Unidos de América, en 1776. Se puede ver en nuestra declaración de independencia. Al principio era aún más largo el nombre, decía The 13 United States of America, y después fue acortado. A lo mejor no es muy creativo, a lo mejor debieron echarle más ganas, debieron pensar un poco más antes de ponerle un nombre cualquiera, como dicen los argentinos. Pero así fue. Nos guste o no, le guste al resto del mundo o no, así nos llamamos. Y créanme, desde el principio hemos tenido dificultades a la hora de tratar de autonombrarnos. Chequen esta lista de nombres que hemos usado para hablar de nosotros mismos, empezando en el año 1789, o sea, después de la firma de la declaración de independencia. Colombian, Colombard, Fredonian, Freed, Eunicean, United Statesian, Colonican, Appalachian, Ucian, Washingtonian, Usonian, Uessian, 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 Uessican, and United Stater. Esta lista no la conocí hasta hoy, no sé por qué ni uno de estos nombres ha pegado. A mí me hubiera encantado porque en verdad me molesta que nos llamamos Americans y que esa es la palabra que todos entendemos. Es lo fácil, es lo que decimos sin pensar. Así que para todos los que nos dicen, ese no es tu nombre, no te puedes nombrar así, lo entendemos. Nuestro nombre es muy genérico. De hecho, no hay ni una palabra en nuestro nombre que no le pertenezca a otro país o a otro continente entero. Es como un animal que no tiene otro nombre más que animal. Cuando tú dices, soy un animal, no es mentira, pero también suena que no estás siendo muy específico o que no estás reconociendo que existen otro tipo de animales que no son de tu grupo, digamos. Por favor entiendan que todos tienen su punto de vista acerca de esto y tienen sus razones para pensar como piensan. Vamos a tratar de abrir la mente, no juzgar y no asumir ignorancia inmediatamente. Se vale dialogar, se vale platicar, se vale debatir para tratar de llegar a una conclusión. Pero por favor, no nos enojemos. Al final del día, es solo un nombre. ¿Ustedes qué solución le ven a este problema? Ilústrenme por favor en los comments. Hasta la próxima, amiguitos. Gracias. 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 Gracias.